Ok, esta es la 1.17 de Flatfish, es un modelo conocido, de nuevo el mismo de Ohio, la entrada aquí queda la cocina, el cuarto a este lado, la casa abierta, aquí tiene vinil, carpeta en los cuartos, alfombra en los cuartos, no carpeta, se me está dañando el español, anyway, la alfombra se ve bien en el cuarto de al frente, la alfombra se ve un poquito manchada en el cuarto de lo que sería el comedor, aquí hay marcas que parece como si hubiera humedad entrando por esa pared y aquí está nuevo, esa humedad en el piso, entramos al área de la cocina, vemos vinil, los gabinetes, que son los mismos idénticos en cada una de estas casas, el Great Room, con la puerta de cristal ahí en la esquina, el Master Bedroom, bien limpiecito, ahí hay otra marca de humedad, en esa esquina del piso, closet, closet, baño, tal y como las otras dos casas, ok, la misma ducha, vamos al otro lado, está el baño, con vinil, cuartito de atrás, con su closet, el cuarto de al lado, con su closet y una ventana rota, o alguien rompió esa ventana para entrar, aquí todavía tenemos la unidad de aire totalmente nueva, y el garaje con su calentador y el zafacón y todo, ok, eso es todo nuevo aquí ahora, esas marcas de humedad afuera, me molestan, eso vamos a chequear que es lo que hay, este marco alguien lo había roto, cuando entró le dio una pata para entrar a la casa y rompieron el marco, ok, lo primero que veo es que aquí hay cracks en esta columna y aquí hay cracks en esta columna, y aunque estas columnas son ornamentales, mira, esos cracks van hasta arriba, en los dos lados esas columnas son ornamentales, pero obviamente ahí tenemos un problema, puede ser empañedamiento, puede ser la columna como tal dentro, si se pudrieron las varillas y van a empezar a explotar aquí tenemos cracks en la esquina de la casa en ambos lados de la esquina de la casa, si miras este, el crack corre completamente hasta arriba por donde se unen los bloques aquí hay otro crack derecho hasta arriba aquí hay otro que viene a la ventana ahí hay otro aquí ya empezó a explotar el empañetado aquí hay otro ok, obviamente esta casa tiene algún problema en la construcción y lo que puede suceder es que esos cracks se iban poniéndose más grandes y te van a causar problemas de humedad dentro de nuevo, otro, eso no entiendo, es como si lo hubieran hecho en secciones otro o fue que le pusieron este mesh no sé por qué eso tiene un mesh ahí adentro, no debería tenerlo, a menos que estuvieran intentando cubrir algo mira, aquí el empañetado completo está explotado hacia afuera yo me alejaría de esta casa además de que este terreno de aquí al lado es un poco más bajo lo que quiero decir es que si este terreno empieza a ceder hacia allá vas a tener aún más cracks vamos a olvidarnos de Flatfish ok, bye